El próximo lunes será celebrado el foro, el sexto foro Esquipulas, en el que participará el expresidente uruguayo José Mujica. Y la temática incluye el proceso electoral, política, economía y asuntos sociales. 30 años de democracia celebra este 2015 el foro Esquipulas, a realizarse en nuestro país los días 17 y 18 de agosto. Evento que también abordará temas en torno al desarrollo de Guatemala en distintos ámbitos. Según organizadores del evento, lo que se pretende es continuar aportando estrategias viables para la transformación y el progreso de la nación, tomando como base acontecimientos históricos con el fin de buscar soluciones, respetando los procesos legales. Primero, oxigenando el debate político. Si me preguntan la postura, efectivamente el presidente Cerezo es quien abre ese proceso, ese sistema democrático moderno que disfrutamos en este momento. Y bueno, consideramos que la democracia tiene mecanismos legales también para solucionar sus problemas, tiene mecanismos electorales también para cuando uno ya no quiere a una persona, puede ir a las urnas y cambiarla. Esa es una ventaja de la democracia, la dictadura no lo permite bajo ninguna circunstancia. En cambio, es un derecho del pueblo decidir quiénes son sus representantes y cuándo dejan de serlo también. La actividad será dividida en dos etapas. La primera de ellas se priorizarán temas relevantes en torno a planes de gobierno de los candidatos a la presidencia de la República. Otro de los foros que se realizará es el que pretende abordar el tema de la juventud en distintos aspectos, pero principalmente en lo que a las oportunidades de empleo se refiere para dicho sector de la población. Telediario Información Actual. Telediario Información Actual.